¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo es siempre un nuevo gameplay de God of War Chicos, en el día de hoy nos encontramos Justo en el punto donde dejamos el capítulo anterior Y vamos a tener que escalar a la montaña Porque al parecer desde la montaña Podemos viajar hacia el planeta Pues hacia el mundo de los gigantes Y... Que es donde debemos ir para esparcir las cenizas De nuestra querida ma Les hago un resumen de lo que vamos Eh... Atreus Ya sabe que es Dios Y joder si se vuelve fastidioso con ese tema ¡Ojo! Listo Y vale... Y vale me pongo las espadas del caos Y los mato más rápido, ¿no? Me parece como mejor para cuando tenemos a... A tantos villanos O sea, me parece que las espadas es mejor cuando tenemos Así como a muchos villanos Pero... La... El hacha es mejor cuando tenemos que enfrentarnos solo a una Porque nos da más... Más distancia No sé, me parece a mí Listo No, no, no No nos tocan Sigan lo que les digo No podría estar haciendo esto con... Con el hacha Listo Perfecto Listo Ahora que todavía tenemos otro portal abierto Ya Reventadísimos están Recuperamos la salud Perfecto Perfecto Si Las espadas del caos van a funcionar cuando tengamos oleadas demasiado grandes de enemigos así como sencillos Los dioses ¿Por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jottenheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo Pero Odín es impredecible y sus motivaciones Igual seguimos sin poder abrir esto Ah, mimo Pero lo que podemos hacer es... Exacto Destruirla de allá Congelamos esta Y ahora sí podemos abrirlo Mira Cositas que no me había dado cuenta que en el segundo pasón Ahora sí las noto Bueno Runas grises Ok Casi nosotros podemos cambiar esos ataques, ¿no? Presiona R2, R1 para combinar ataque de un golpe de escudo ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, nosotros tenemos equipada esta Que me mola un montón Tenemos esta también Que no me gusta nada Podemos equipar esta que es la que acabamos de comprar De conseguir, no de comprar Esta también está genial No, pero sí me gusta más la del círculo Y esta era la primera que teníamos No La que tengo me sigue gustando Igual y después encontraremos una mejor Aparte que ya me acostumbré a pelear con esta Entonces Pues cambiarla tampoco sería buena idea A ver Como les decía, chicos Ateleu ya sabe que es un dios Y se ha vuelto bastante cansón con el tema Y se cree como la persona más importante del mundo Y no mola nada porque está siendo como grosero con los enanos y demás Uy, que hubiéramos podido subir por acá Soy tonto Bueno Ah, mira amigo Todo Todo esto ya lo podemos coger Todo esto ya lo podemos coger Porque con las espadas del caos podemos romper todo esto Genial Que genial Es bueno porque pasas por los mismos sitios Pero al tener como nuevas cosas Igual te hace ir pendiente Te hace ir pendiente de todo otra vez Listo Muertísimo está Y Perfecto Ya Ya, cárgatela Eh, Atreus, perdón Ah, mira acá Hago esto Hago esto Y mato a las dos Genial Genial Vamos a Recuperar salud Que igual y puede ir recuperando salud De a poquito ¿Qué dice? ¿Consejos de qué? Pesadilla de hielo Cuando padre lanza su dacha contra las pesadillas Atrae Las atrae al suelo Donde puede usar ataques cuerpo a cuerpo para rematarlas Miran hacia arriba Antes de lanzar su de tira y lloro Así que iremos apartarnos en medio de golpearlas Listo Pues subimos chicos Miran allá Allá arriba tenemos más cosas Como que antes No podíamos desbloquear Esto por ejemplo Que nos hemos dejado Esto por ejemplo Que ahora podemos abrir Lo que les digo Es un segundo paso Pero pues ahora Ahora mismo no O sea ahora mismo Voy como más rápido Pero mira tú Que podemos encontrar cosas Me va a volver un momento Hablando de ir más rápido Me va a volver un momento ¿No? Para ver qué Qué más encontramos Porque creo que Que así mismo podemos encontrar Más cositas O sea mira eso Mira ese cofre Que nos ha tocado Por acá puedo bajar Y subir Obviamente Y Pero Ese cofre que tenemos allá Podría acceder a él Por otro camino Bueno Ya no lo hemos dejado Igual tendremos que volver por acá Eso es seguro Ya lo Ya lo miraremos después En otro En otro paso O ya cuando lo esté jugando yo Cuando esté jugando yo El título Como a sacarme el platino Ya Ya lo miraré Todavía está la zona Que estaba cubierta Por este al oscuro Por el que lo tuvimos Que ir al reino De De los elfos Eso ya lo podemos abrir Porque ya tenemos Las flechas De De a tres Para abrir eso Oh Que se ha arrumbado el puente Pues que saltamos Claro Eso Lo tenemos que abrir Bájame esto acá Bueno Nosotros no lo somos Dill tampoco lo era Ni Freya Los dioses Ellos son malos Y sabes Odín tiene razón Somos una amenaza Sabemos lo que son Y sabemos que podemos vencerlos Bueno No todos No aún Magni lo intentó Y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán Haberse metido en esta pelea Si era lo que les decía Chicos El Kratos ya cree Pues que es invencible Y que por ser un dios Es como Muy fuerte Y lo más probable Es que le vayan a pegar Una levantada Chicos Que Que ni se la está imaginando Eh Si ven por ejemplo Antes no teníamos Las flechas Para poder romper eso Y ahora si las tenemos Entonces Me late que cuando Lleguemos a la cima Vamos a encontrar Como Alguien con quien pelear Y va a ser una pelea Bien interesante No sé O sea es como que Es la cima de la montaña Para cruzar otro reino No lo van a poner tan fácil Bueno antes De ir hacia allá Pero acá no tenemos nada ¿No? Algunos de los cuervos De hoy De pronto Que eso sí De eso sí me faltan un montón He matado cuatro Ojo ¿No? Cuatro Vea si ven por ejemplo Acá suena como Como un cuervo Es que tengo entendido Que hacen como Rumidos diferentes Pero es que si no los veo Pues no sé No es que si Así en algún lado Ah Ya los Ya los buscaré después Nos metemos A ver por acá Todo esto que tenemos A este ya lo habíamos robado Del si me acuerdo bastante Abrimos esta puerta Tenemos Ah Amigos Los ascensores Esta parte que me tocó Bastante la moral ¿Quién es ese? Thor Me culpó A mí Por lo que le hiciste A Magni Mi propio padre Me llamó cobarde Parece que fue Un poco más lejos Muévete O seguiremos Donde él se quedó Los mataré No sabes Que va a ser ateu No Está vencido ¿Para qué matarlo? Debería pagar Por lo que dijo De mi madre Dije No Pero somos dioses Podemos hacer Todo Lo que Queramos Eso es lo que Le dije A tu madre Antes de hacer La mía ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo Es mejor Que el de mi madre Lo que les dice A chicos El niño Se volvió loco Perdiste el control No me enseñaste Tú a matar Te he enseñado A sobrevivir Somos dioses Niño Nos convierten Objetivos Y todo tiene Consecuencias Hasta el final De los días Estás marcado Y por eso Te enseñé A matar Pero en defensa Propia Nunca por capricho Aún así Nadie Lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios Tiene consecuencias Obviamente Tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida Tu Tono Niño Lo que les decía Chicos Se volvió loco Se volvió loco El mocoso Claramente Claro Me enredo hablando Claramente Claramente Kratos Tiene que enseñarle Al mocoso Tanto a respetar Como a Lo de las consecuencias Atreus Cogió por allá Por ende Yo estoy cogiendo Por acá Porque igual Nos hemos dejado Algo antes O igual Y no A ver Si vamos a Tepar la montaña Estoy seguro Que 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 no lo mató Así como tan fácil O sea Algo De seguramente Algo 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 está Atramando El otro Y va a salir En algún momento Draugurs Runas Ya tenemos Los puentes Acá ya lo tenemos Todo hecho Listo Listo Muertísimo Muertísimo está Recuperando Salud A este Si Perfecto Muertísimo está Creo que Tenemos que poner Este diamante Si Pasamos Hace tanto tiempo Por acá Que ya Que ya Ni me acuerdo A ver Pues quiero ver Que hay allá Es que no me acuerdo Muy bien Que Que encontramos O sea Como que Que había por acá Seguro Igual Nos vuelve A tragar Alguna Debería Haber tirado A muria Y dentro Con los Demás Tipos Muertos No Si Este es El camino Este es El camino Estoy seguro Que este es El camino Si No Atreus No hubiera Dicho Eso Efectivamente Aquí Igual Tenemos que Volver A pelear Con Alguien Acá Estamos En la Parte Atrás Del Ciervo Este Acá Dentro Fue Donde Hemos Encontrado Un Escrito Me Acuerdo Mucho Que Si Aquí Emplea También Se Me Daño Y Entramos Por Acá Aquí Ya vamos A llegar A la Sima No Nos Falta Un Poco La Matamos Donde Está Sencillo Hacemos Así Hacemos Así Listo Ojo Me Me ataca Por Detrás Hacemos Una Cosa Espadas Del Caos La Atrapo Me Cago En Ella A ver Por Donde Sale A ver Te Atrapo Me Cago Aquí Te Atrapo Te Traigo Y Te Hago Y Te Cago Efectivamente Mato Listo Reventadísima Span Perfecto Por Donde Vas a Salir Amiga Por Acá Perfecto Te Reviento Che Che Que Toda Esta Montaña La Fui Como Muy Como Muy Que Como Muy Rápido Mantente Alerta Niño Sin Modi Nos Encontró Valdur Debe Estar Cerca Perfecto Yo También Quiero Decirle Algo Nada De Eso Yo Me Encargaré De El Para Que Puedas Matarlo Porque Eso Es Lo Que Hacemos A Nuestros Enemigos ¿Verdad? Porque Él No Haría Lo Mismo No Solo Haré Lo Atajo Tajo Pare Pare Porque Si Antes Antes No Podemos Acceder A Esta Puerta Pero Si Pareciera Que Es Un Atajo Y Ya Sin Más Esto Me Acuerdo Que Si Havamos Traído El El Diamante Es Que Me Pongo A hacer Todo Esto Otra Vez Me Acuerdo Un montón Que Esta Fue Una Sección En la Que Me Eche Como 10.000 Capítulos En Esto Y Por Acá Por Acá Entramos Y Lo Ahorita Si Hicieron Atajo Vamos A Subir Esto Lo podemos Tumbar No A ver De pronto Calizan El Hacha No Pero Si Podemos Trepar Por Acá Acá Hay Un Cofre A Ver Lo Metemos Por Aquí A ver Que Tenemos Entonces Así Como En plan Súper Oscuro A Este Ya Lo hemos Visto Entonces Está Siempre Como Súper Oscuro Y La Última Es Que Ya Ni Sabía Luz No Se No Se Por Que Se Habrá Oscurecido Tanto Todo A ver Que A mi No Me Molesta Pero Que Después En El Gameplay No Se Ve Nada Saltamos Subimos A ver Acá Perfecto Y Acá Bajamos Hacia Allá ¿Listo? ¿Listo? Ahí estás Ya Partido Mue por la mitad Listo Listo Entonces Tiene Ya Tiene Escudos Ya Si bien Alguien Nos vamos a encontrar Por acá O sea Yo estoy seguro Que no vamos a llegar Tan fácil Y lo que sea Que 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 Nos topemos Le va a enseñar A Teus A que A que ser un dios Tiene responsabilidades Y todo eso A ver De esto me acuerdo Claramente Encuentra el nuevo Camino a la cima A ver A ver Espada del caos Listo Perfecto Lo que voy a hacer 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 Salud Vamos a cambiar Las flechas de Atreus Listo Perfecto Revientan esas flechas Me encanta Estos no están Los retres Lo matamos Este A ver Este no va a ser fácil Entonces matamos Primero a este Que ya lo tenemos Casi que a muerte Perfecto Recuperamos esto A ver Ven para acá Ven para acá Perfecto Ojo Dios Estoy seguro Pero segurísimo Que Kratos Va a tener que pegar Una cachetada A volver a ser Kratos Eh Hola Brock ¿Qué les pasa A ustedes dos? Tan callados Y con el seño fruncido Como si se hubieran Dado cuenta De que todo huele a mierda Ah No te preocupes Pronto estarán otra vez Gritándose el uno al otro Claramente Pues Que lo pases bien Así que allá Eh Como narices Entramos acá Porque acá Había un cofre Pero No sé por dónde Se entra Se debe entrar Por allá Pero por allá No tengo nada No sé por dónde Se entra este cofre No No Igual Y se entra Y se entra Por el otro lado A ver La armadura Me la hizo Sindri Vamos a ver Si Este tiene algo nuevo No La otra Pero pues no Ya hemos hablado Que es sano No Seguimos O sea Simplemente Entré Por mirar A ver si tenía Oh Perfecto Ese seguramente Ya estaba acá Desde antes Simplemente No No lo habíamos visto Eh Por acá no es Por dónde era Sí por acá no es Ah Que allá Allá arriba Tengo Allá arriba Tengo Y la esparta ¿No? Que leches Tengo allá arriba A ver Y acá tenemos Que cruzar Corriendo Perfecto Si Si Ya Si Ah Mocoso Me asusto Y por acá arriba También ya tenemos Abierta esta puerta Estamos dando Un montón de vueltas Chicos Porque no me acuerdo Muy bien Por dónde es Pero sé que Sé que tengo que Estar avanzando A ver Nos subimos Por acá Por acá Había otra puerta Que tampoco Hemos podido abrir De las De las De estas Como esporitas rojas Mira Mira Todo O sea Ahorita ya no se Pasa No te das cuenta Como todo lo que te dejaste A ver Por acá arriba Por acá arriba Vamos a ver Que teníamos por acá Que pena chicos Si estoy muy callado Pero pues Es que estoy como Intentando mirar Prácticamente todo Porque Pese que nos hemos dejado Cosas Es la puerta de ayer La que les decía Que nos habíamos dejado Si yo sé Simplemente quiero Bueno Lo primero Es coger esas Piedras de salud Que me pueden servir A ver Perfecto Y quiero abrir esto Así que Me lo abro En mocosa Por favor Gracias Acá entramos Cogemos esto Que debe ser Algún coleccionable 5 de 6 Bien Ya casi los completamos Y acá Una manzana Y no es que es una manzana No es una manzana Es acero Me cago en todo A ver Cogemos otra Perfecto Y Seguimos Seguimos Haciendo Lo que significa el punto Claro que no lo olvidé Simplemente vengo por acá Porque Igual Tiene que haber otra forma De subir Y punto Nos seguimos por acá Justo acá Y esto Lo podemos destruir Con las espadas Del caos A ver Las espadas Perfecto Bien Sencillo Otro ascensor Super fácil Va que no me deja cambiar Ay que me he dejado Cosas sin romper Bueno Nos hemos dejado O sea que nos hemos dejado Un montón de cosas Sin romper En esta zona Y hemos pasado Como super a saco Y con los nuevos poderes Que tenemos Lo vas a decir Dijiste que matar A un dios Siempre trae consecuencias ¿Las usaste Para matar a alguno? Yo creo que trato Es igual A quien más has matado A cuantos Uh ¿Me escuchas? Si te escucho Pero ese tema No está a discusión No me presiones Niño Bien Mimir Adivina que Ya sé todo Lo que necesitaba Saber No me queda Nada por aprender Felicidades Si Mimir También ya está Fastidiado Con la actitud Del Del mocoso Dios Que ascensor Más lento Bueno Pero es que Vamos a Raquísimo Pero Si nos permitieron Estar a full De vida Es porque Si vamos a Tener una Pelea Ahorita Apenas Llegar Al A la cima Ah bueno Que yo pensé Que esta no se iba a llevar Hasta la cima Y no Yo me encargaré De esto Niño Ay mocoso Al parecer Las espadas Del Del caos Nos dan Como mucha Más Nos da Como mucho Más Que Exacto Nos recubre Mucho más Rápido La ira ¿Por qué no Te mueres? Dime Maldita ¿Ves? Perfecto A ver ¿Nos fuimos Las espadas Del caos? Las espadas Del caos Dime Y se acabó La tontería Listo Listo Aquí ya te rompo Acá Perfecto Si a ustedes Los rompo Por acá Listo Me pongo Esta Lo reviento Por este lado Lo reviento Por este lado No vamos Que te No vamos Que te Recuperes Y a tu También te reviento Estoy Listo Recogemos Todo esto Si todo esto Lo están dando Segurísimo Es para que Cojamos Y la espartana Porque se viene Una pelea importante A ver si podemos Romper a todos Estos No sé Que se reían En algún momento O sea Siempre tenía Ese presentimiento Como que todos Estos se van A reír En cualquier momento Esta zona Si creo que Es nueva Acá No me late Nada haber estado Pero no estoy seguro Claro Mira esa cadena No está A ver Vamos Métete por ahí Botas Botas la cadena Entonces En esta zona Si vamos a hacer Algo De exploración A ver Acá Espaditas del caos Y vamos a romper Esto por este lado Perfecto Salud Eh Ah Que los puedo mover También Los Los cosas Estos que se abren Con el viento De gel También los puedo mover Lo vamos a dejar Acá Por el momento Y vamos a abrir Este cofre Genial Acá Viento de gel Y lo vamos a meter Acá Genial Supongo que sí Será para transportarlo Así antes que erramos El mocoso Nos ha abierto esto Con cuidado hermanos Los túneles en las paredes Indican que algún dragón Estuvo por acá Hace poco Ya matamos a ese dragón Ah Puede que hayan más En serio Bien ¿Qué tal estuvo? Estuvo Estuvo cool Estuvo cool A ver Vamos a tumbar eso Aunque me late Que eso va a explotar Así que lo mataré Lo Lo daré Ya después Que tenga enemigos Que tenemos por acá ¿Qué decía mocoso? Ayúdame ¿Qué dice aquí? Dice No lo despiertes Ok ¿Qué importa? Ya matamos todo lo que había En la montaña ¿Quién más quiere venir Por nosotros? Un dragón Ya me estoy cansando Déjenme digan ¿Qué hacer? Un troll también Puede ser Los echamos para atrás Y apenas venga el troll Acá Listo Si bien Yo le dije que Que no era buena idea Botarlo Botarlo antes Si Yo también lo sentí Vamos a ver Si con las espadas del caos Se hacemos más daño Ojo Perfecto Ahora con este Listo Y ahora esto Listo Perfecto Perfecto Creo que siempre Creo que siempre he utilizado La ira La ira espartana Ojo Creo que siempre he utilizado La ira espartana Para Para montarme en encima Pero ahorita quiero Quiero no intentarlo Porque sé que ya Sé que lo más fuerte Es que ya no la vaya a poder Recuperar Lo que les decía Creo que lo más fuerte Es que no la vaya a poder Recuperar Entonces No No Y la necesito A ver Todos estos Igual Nos matamos Con el troll Y se acabó Ah Mira amigo Para esperar a la Para esperar a la ¿Qué? Listo Listo Me quitas tú Te rompo a ti Me quedas tú Listo Perfecto Perfecto Reventa Ahí no está Y Acá Lo partimos En el centro Bien Ya acá nos matan menos El tema de la armadura Yo sé que sirvió Sirvió un montón También En que En que no nos hicieran Tanto daño A ver Eh Esta parte La tenemos que abrir Pero Acá bueno La ira espartana ¿Qué es esto? Bueno Me parece decir La ira espartana Pero no sé Cómo abrirla Porque en plan De que está abajo O sea Está acá Nos podemos llevar Lo que habíamos traído Esto Perfecto Ah No lo podemos coger No lo podemos coger Porque ya Ya lo estamos utilizando Claro Acá sí Lo podemos llevar Lo suyo sería Volver O O no sé Qué va a pasar Con el viento De hell Cuando Ah bueno Parece que hemos Bugeado el juego A ver Y Lo vamos a poner Justo Aquí Justo acá ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo bajamos? Listo Perfecto Acá Nos vamos a subir Vamos a intentar Vamos a intentar coger esto Perfecto Lo subimos Pero amigo No Intenta Intenta no subir Tan rápido ¿Verdad? Y acá No Algo estamos haciendo mal O sea Seguro Algo estamos haciendo mal A ver Acá Se supone Que lo puedo subir Y Lo tengo que poder Dejar por aquí ¿Sabes? En plan Para poder Disparar Desde Desde arriba O Por acá Al lado ¿Esto lo veo Desde arriba? No Esta parte Al parecer No la veo Desde arriba No mentira Sí Parece que sí Parece que sí No mentira Este pente Este pente No lo veo Desde arriba No sé Chicos ¿Cómo tendría Que subir El aire De hell? A ver Vamos a dejarlo A este lado Y pues Intentar Intentar Disparar Desde Desde acá Con las espadas Que igual Y si me alcanza Si me alcanza Está Súper Súper fácil O sea Acá Ah Si me va a alcanzar Sí, sí, sí Me tengo que alejar más De pronto A ver No me da No me da Me parece Si lo voy a tener que poner Acá más al frente Me cago en todo Debería ser más fácil O sea En plan como que Ya sabes cómo hacerlo No debería ser tan difícil Ejecutarlo A ver Me cago en ti Ponlo por acá Ponlo por acá Por acá Por acá A ver Por acá Me cago en todo Lo pones súper lejos siempre Listo No Hasta allá Si no me llegan las espadas A ver Ah bueno Que si me llegan Listo Acá ya estamos súper hechos Abrimos esta puerta No sé yo muy bien Que vayamos a encontrar detrás Cofrecito Perfecto Dame algo interesante En plan la runa Que me hace falta O algo así Listo La runa Que me hacía falta Chicos Para las espadas Del caos Ojo Que hace esto Wow Está genial A ver Y acá Nos hace falta una Que tenemos La carga espartana O La explosión Que esta fue la que acabamos de ver Bueno Esta me gusta más Porque no Me cago en todo Porque no la tenía equipada Ah Porque no la No la Tengo que construirla Claro No la he construido Y hasta lo que he hecho Ha sido Que hice Me gasté puntos En que me acabé de gastar puntos Claro En esta No Si está bien Está bien Me gasté puntos En hacerla Solamente que no No la había equipada Nos vamos chicos Me vino Me vino a cuenta Me vino a cuenta Esta Esta runita A ver Nos vamos por donde Por donde veníamos Que era por esta zona Y yo creería Que ya casi Vamos a llegar A la cima Todo esto Vamos por acá Este hijo de A ver Ya Se acabó Ay mocoso Me vas a volver Chango Te tenemos por acá Plata A ver Atrevo Dispara eso Con tus flechas De eso Dispara No va a destruir Eso por si acaso Y acá No sé Muy bien Voy a estar Lo había roto Bueno No sé No sé muy bien Para que será Seguimos No destruyo Lo de arriba Niño Porque Si llevo a tener Algún villano Ahí o algo Simplemente Lo tumbo Y ya Pero que si Si lo puedo Tombar No 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 Parece que no A ver No Papá Chicos Las Valkirias Me persiguieron Hasta mi último Aliento Sin buscar Mis pertenencias Las encontraré Justo Abajo De sus Narices Bueno Tendremos que mirar Que Donde queda Eso Porque no No sé Es un juego Que Pretende ser lineal Pero tiene Gran parte De mundo abierto Eso es genial Porque nos permite Una rebugabilidad Súper amplia Niño Es tonto Es tonto El pobre Estoy seguro Que acá Si lo van Si lo van Si lo van a regañar O sea Tendría que Tendría que regañarlo Pero no me cañaría Me cago en ti Listo Perfecto Dame Uno Dos A ver Nos vamos Con R3 Y lo matamos Claro Acá Ya le tenemos Que hacer Un montonazo De daño De daño El que ahora No tendríamos Porque Tanto 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 Más Tanto Ábrete Eso Perfecto Perfecto Uno 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 Dos Tres Tres Cuatro Cinco Vamos a hacerle Un poco más De daño Antes 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 de darle R3 Con eso Con el R3 Con el R3 Confirmamos Que lo matamos Pero igual Lo mismo que nos costó Matar el primero El primero nos tomó Un montón de tiempo Corazón de esta cosa A ver Corazón de antiguo Es que se llama Nueva runa Aumenta 20% La resistencia Los ataques descalces Se acumula hasta el 60% Listo Claro Y tu si no hiciste nada ¿No? Cosa A ver De donde De donde saco De acá veníamos No De donde saco yo Cosas rojas De acá Para abrir esa pared Vamos a ver Que tiene esta pared Para nosotros Disparale a Treus Disparale Ah Perdón Que le ha cambiado Las flechas Y no me ha dado Y acá Ah bueno Que yo pensé Que íbamos a tener Algo detrás O sea Algo en plan Como un coprecito O algo así Pero no Aquí ya lo soltamos Cogemos esto Perfecto Y se la ponemos Allá arriba ¿Puede ser? Igual y no Igual y no Me late que esto Me va a servir después ¿O no? Sí Acaba de desperdiciar Una de la forma Más tonta posible Porque acá Nos podemos subir Acá nos podemos subir Mira tú Que no ha visto Ya este cofrecito Bueno Esta tumba Pues que no Que no es un cofre Perfecto Cinturón reforzado Capas de acero Desconocido Para favorecer Dice que Este pues Así como estamos Este nos da más fuerza Nos da más defensa Nos quita mucha vitalidad Nos da mucha recarga No El que tengo El que tengo me vale O sea Nos da recarga Lo único Pero ahora mismo No me parece Que se estén devorando Mucho las runas En recargar Entonces no No me molesta A ver Bueno Vamos a romper Eso que acabamos De botar Por allá Vamos a romper Todo esto A ver que encontramos Perfecto Ah Que nos tenemos Que ir por allá Al fondo Pero antes de eso Por acá No podemos seguir No Listo Pues nos vamos Perfecto Este cofrecito Con las espadas Del caos Del caos Del caos No creo que no Todo eso si lo podemos romper Ah no Que no lo podemos romper Estoy seguro Que por esta zona No estuvimos La última vez Por acá Por acá No subimos Esta parte Si mis cálculos No me fallan Creo que lo podemos Hacer con esto No estoy de todo seguro Pero Creo que si A ver Desde acá Eso Efectivamente La pudimos abrir Súper bien Y por acá Que tenemos Rompemos por aquí Perfecto Por allá arriba No es que no me conviene Para nada O sea es que no me conviene Para nada Tombar eso Seguramente Los van a necesitar Después Mira lo que nos ayudó Ahorita con ese otro Bueno No subimos Recogemos Estos son mapitas Esto que es Chin chin Bien Los completamos Chicos Que genial Eso ya se lo podemos Vender a A Sindri O a Blu Conocimiento agregado Que decía Otro mapa Listo Las defensas De Asgard Son impregnables Listo Las defensas de Asgard Son impregnables Hacemos todos los medios De acceso Excepto aquellos Que controla Din La plaga De los muertos No nos alcanzará Ni temernos Ninguna agresión De los van Y esta noticia Llegará al noble Thor Pues pronto comenzará Su parte En el plan Del padre del Thor El guardián De los cuerpos Bueno Ya vamos a estar Por llegar Chicos No se preocupen Sé que ha sido Un gameplay Como más Tranquilo Y más calmado Que los otros Porque es como Más de Descobración Pero saben ustedes Que cuando tenemos Zonas tan calmadas Es porque se viene Son al muchísimo Más movidos Lo que significa Que igual el otro Gameplay va a ser Súper azaquísimo Entonces No se preocupen Bien Si Yo soy tonto Yo soy tonto O sea Me puse Ya a comprar Armaduras Y Pues a la final Vean una armadura Nivel 5 Que estas nos dan Bueno Que estas nos quitan Vitalidad Pero no me viene a cuenta Las que tenemos Están más bonitas A ver Vi aquí Que igual No necesitamos Pero lo que les decía Es que Comprar las armaduras Tampoco es que sea Una muy buena idea A ver Que podemos fabricar Armadura para el pecho Claro y aparte Son súper baratas Nos costaron un montón Acá lo que podemos hacer Es mejorarlas Porque de tenerlas Ya las tenemos Que tontería Que tontería Chicos Ya saben No compren armaduras El juego se las Se las regala Acá lo que quiero hacer Es Vamos a ver Si puedo mejorar El arco Las espadas del caos Ah no No tengo los recursos No Nos vamos Nos vemos después Supongo yo Que será por acá Vamos a ver Perfecto chicos Ya estamos a punto De llegar a la cima Ah no Que estamos en la cima Acá No se si saldrá Un villano Cogeremos Son desafiores Que se pueden enfrentar En cualquier momento Bueno Que nos vienen Vamos a ver Si los Si los reventamos Con esto Este es el que más Me cabrea Aunque También les digo que Listo A esto se refiere Con desafíos opcionales Y es que pues No es nada necesario Que los hagamos Pero Listo Hacemos esto Y hacemos esto Nos da la plata Perfecto Ojo Ojo Bueno Que los que nos quedan No son tan fuertes Ojo Pero que es que Tampoco Tampoco se cubre Vamos Dijo mío Dame Dame tiempo Para curarme Perfecto Perfecto Cogemos esto Genial Listo Nos queda solamente este Ojo Ojo No me mates No me mates No me mates No La verdad es que no Uff Bien Listo Tenemos que cuidarnos Bien chicos Porque estamos Estamos a un golpe Estamos a un golpe Y me parece que Lo hemos hecho bien Ah mira tú Acá tenemos a los bien Ya estamos a dos golpes Tal vez Te encuentra salud A ver Listo Y acá Lo reventamos Perfecto Listo Pudimos hacer el desafío Chicos Y ahora Genial Ya nos vieron Sustancia Sustancia Encontrar Las grietas Del reino Permite mejorar Las propiedades Únicas De valles Talismanes Me encanta Me encanta Ya estamos por llegar A la cima Sigo diciendo Que no lo quiero romper Aunque tampoco sé Si sea bueno romperlo Ahorita O romperlo En la mitad De una batalla Porque en la mitad De una batalla Igual lo puedo romper Tanto a favor Como en contra Mía Bueno por acá Puedo llegar a la cima Pero por acá Al parecer Tenemos como Ah Que este cofre Mira Casi me pasa este cofre A ver Una manzana Una manzana Dios Desbloqueado Reino Claves de Ah Unas claves De estas Para poder Hablar Y vamos A ir a otros Reinos Y acá Tenemos Una piedra Como de Super salud Me preocupa Es que he utilizado La ira espartana Y sé que arriba La voy a necesitar Y pues ya no la tengo Eso no me mola Pero bueno chicos Seguimos Vamos hacia la cima Ya estamos por llegar Cuando lleguemos a la cima Miraremos que Que pasa Y sabremos que tendremos Para el siguiente gameplay A ver Subimos Perfecto Estamos a 120 metros Que eso no es prácticamente nada Bueno Ir a espartana No 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 Yo no quiero salud No es que Seguramente nos va a tocar Con alguien Super tocanarizas Porque por algo Nos están dando Tanto salud Este silencio Se está poniendo incómodo Tranquilo Nos estamos concentrando Listo Allá Claro Será como un super atajo Vamos a volver Vamos a ver Que encontramos por acá Si de pronto Nos habíamos dejado algo Claro Es el super atajo Y acá por acá Puedo volver Vamos a ver Abramos Por explorar un poco más chicos A ver No pero que tampoco Me viene a cuenta O sea De ahí para atrás Tampoco Ya me tendría que volver mucho Y lo que quiero Es llegar a la cima Así como hay runas De estas para Para mejorar O sea Para incrementar salud Deberían haber para Incrementar Ir a espartana Creo que me serviría más Que la de Que la de incrementar salud Es más Eso No me acuerdo Donde se pone Creo que se pone acá En plan barrera Protectora al guerrero Ah no Ese es el pomo Empuñadura Habilidades No Armadura Acá Mira tú Si 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 Tenemos Suerte Ah no Pero si Yo creería que Creería que no la podemos hacer Una para que nos incremente Más bien ir a espartana Porque salud Encontramos por todo lado Pero ir a Ir a casino Listo Pues no me viene a cuenta Cogerla Ya lo podemos Arriba Y la que podemos Trepar por acá Y no tenemos que dar la vuelta La que teníamos que dar antes Revisamos que por acá No tengamos nada Un coprecito Que no vamos a poner Corregante Ok Sencillamente lo abrimos Lo más interesante Una manzana Estoy loco Porque me dieron una manzana Chicos Pero Loquísimo Brazaletes Nos dan más recarga Ya miraremos después Porque Bueno Igual Y perder algo de salud Por más recarga No es tan malo O sea Se cargarían más rápido Las runas Aunque ahorita mismo Se cargan bastante bien Ahora me incomoda Listo chicos Vamos a llegar Llegamos a la cima Niño La runa A ver ¿Qué va a hacer? Bueno Al parecer Tenemos que abrir Tenemos que abrir La puerta a nosotros Listo La está dibujando Pero somos nosotros Quienes la abrimos Vale chicos Vamos a dejar el gameplay Hasta acá El día de hoy Ya para el siguiente Vamos a ver Que tenemos detrás De la puerta Y nada Suscríbanse Si no lo están Básicamente es eso Suscríbanse Si no lo están Denle a like Si les ha gustado El gameplay Dejen en la caja Cualquier tipo de recomendación Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao